Si yo ejecuto esto, funciona exactamente igual que Python, pero en lugar de pedirme el input en la consola, me lo pide en una ventana del navegador. Vemos que aquí me sale un cuadradito en el que yo puedo meter el dato y le doy a aceptar. Y como en Python, como no asignamos el resultado de esa input, de esa entrada de datos a nada, eso se pierde, no lo puedo reutilizar. Por tanto, he de crear una variable que lo reciba y se crea de la misma manera que en Python. Veremos que Javascript tiene mandatos específicos para crear variables. Vamos a empezar a hacerlo a capón, sin estos mandatos, y a medida que avancemos veremos las diferencias entre las diferentes formas de crear una variable. Pero para empezar, así está bien.